Huelva, Sevilla y Córdoba tendrán alcaldes socialistas, Cádiz de Podemos y las capitales de la Andalucía Oriental del Partido Popular. Y es que aunque ahora el PSOE abomine que gobierne Podemos en la capital britana y Podemos diga que no intercambiará esta plaza con otros apoyos en la Junta o en los ayuntamientos hispalense y córdobes, hay pocas dudas de que al final PSOE y Podemos dejarán de ver el dedo para mirar la luna. Están condenados a ponerse de acuerdo en el objetivo final que comparten también con Izquierda Unida de que no sigan los populares Juan Ignacio Zoido en Sevilla, Teófila Martínez en Cádiz y José Antonio Nieto en Córdoba. Todo lo que no fuera ese escenario, el próximo 13 de junio será una aberración al sentido común y a las mayorías de Izquierda que han votado cambio en las urnas. Del resultado electoral del 24 de mayo, los posibles pactos y la autocrítica, por fin, del PP Andaluz, debaten cuatro de nuestros habituales tertulianos. Con Rosa Yacer, Elena Manzano, Carlos Rosado y Raúl Limón, naturalmente con todos ustedes. Gracias por Andalucía. Vamos esta noche siempre. A por todas. Buenas noches, andaluces. Tras la resaca electoral comienza ahora la cuenta atrás para la constitución de los ayuntamientos, mientras que sigue bloqueada la investidura de Susana Díaz como presidenta de la Junta. Y Podemos aclara que el apoyo que necesitan del PSOE en Cádiz para gobernar no será a costa del apoyo de Podemos a la investidura de la Junta. Nosotros no vamos a intercambiar sillones con nadie, pero ni dentro del Parlamento Andaluz, ni respecto a otros municipios, ni pueblos, ni ciudades, faltaba más. Que nosotros cambiáramos Cádiz por Andalucía en ningún caso, entre otras cosas, porque además en Cádiz se presenta una candidatura que es absolutamente independiente de Podemos. De igual manera se ha pronunciado en Cádiz el candidato de Por Cádiz y se puede, tras presentar su candidatura a la alcaldía el próximo 13 de junio. No entiendo qué tenga que ver. Cádiz no va a ser moneda de cambio bajo ningún concepto, ni para la Junta de Andalucía, ni para Susana Díaz, ni para Podemos siquiera. Cádiz tiene una serie de problemas y una serie de necesidades y nos toca a Por Cádiz, si se puede, darle solución. Pero insisto, Cádiz no va a ser moneda de cambio en Andalucía ni en ningún otro lugar. José María González Kichi ha convocado un debate público con PSOE y Izquierda Unida el 5 de junio para sondear si es posible el acuerdo de izquierdas. Y desde Izquierda Unida el coordinador andaluz Antonio Maillo recuerda las diferencias importantes que existen con el PSOE y con Podemos, pero añade, preguntado por Sevilla, Cádiz y Córdoba, que el objetivo es desalojar al PP de estos ayuntamientos. Y nosotros queremos, evidentemente, tener un objetivo, que es que, donde podamos, que el Partido Popular no gobierne y que no gobiernen las políticas que lo han inspirado. En la campaña electoral dijimos que el Partido Popular ha intentado privatizar hasta el aire, hasta que el aire no se ha dejado. Y nosotros queremos participar en una esperanza y aspiración de cambio que en la sociedad andaluza tenemos, de desalojo de gobierno del Partido Popular, en Sevilla, en Cádiz, en Córdoba, y donde nosotros vamos a ser parte activa para cambiar las realidades. Y a todo esto el presidente del PP andaluz rompe su silencio tras 48 horas sin comparecer para hacer autocrítica y anunciar cambios en el PP andaluz. Vamos a mejorar nuestras estructuras, vamos a cambiar todo aquello que tengamos que cambiar, vamos a cambiar algunos estilos, vamos a cambiar forma, vamos a cambiar estrategia, vamos a cambiar también cara. En definitiva, vamos a cambiar para evolucionar, para mejorar y para estar a la altura de lo que los andaluces nos están pidiendo. Asimismo ha recordado Juan Manuel Moreno los pactos bipartitos o tripartitos de izquierda del pasado a su juicio infructuosos contra los populares para cuestionar posibles alianzas para echar al PP de los ayuntamientos. Desde la Junta ponen el acento en la contradicción del PP y del presidente del Gobierno de exigir respeto a las fuerzas más votadas cuando no han permitido la investidura de Susana Díaz. El Partido Popular y el presidente del Gobierno en este caso están muy habituados a decir una cosa y hacer la contraria. Esperemos que en esta nueva realidad se deje gobernar cuanto antes a la lista más votada en Andalucía, aunque tengo que recordar que la posición del PSOE siempre ha sido defender que gobierne el PSOE, pero si hubiera habido otra mayoría alternativa hubiera sido tan legítimo y tan democrático como dejar gobernar al PSOE. En el caso de Andalucía es que no ha habido mayoría alternativa. Por lo demás, el Tribunal Constitucional admite el recurso del Gobierno y anula el decreto ley antidesahucios de la Junta. El alto tribunal español considera que la expropiación temporal de las viviendas invade la competencia exclusiva del Estado para coordinar y planificar la actividad económica del país y obstaculiza la eficiencia de las medidas económicas del Gobierno. Esta sentencia del Constitucional, seguros expertos consultados, anticipa un fallo similar en el recurso del Gobierno contra la posterior ley antidesahucios. De ahí que esta mañana la Junta pidiera al presidente del Gobierno, Mareno Rajoy, que retira el recurso. Desde el Gobierno andaluz, lo que sí tenemos claro y pedimos al presidente del Gobierno, ya que fue él quien interpuso el recurso ante el Tribunal Constitucional, no solo de este decreto ley, sino también de la Ley de Función Social de la Vivienda, que ahora más que nunca tiene que ponerse del lado de las personas, del lado de las familias que sufren, del lado de las familias que están a punto de ser desahuciadas y debería retirar el recurso a la Ley de Función Social de la Vivienda para que pudiera desplegar esa ley andaluza, todos sus efectos y para que las familias más vulnerables, las más necesitadas, no se vieran en ese drama de tener que abandonar su casa ante una situación como las que están. Desde Ciornia, impulsora de estas medidas para luchar contra los desahucios, desde la consejera de Fomento que dirigió Elena Cortés, tildan la sentencia de lamentable y critican la politización del Constitucional. Dos cosas más desde los juzgados. El juez que investiga los supuestos abusos sexuales a menores del clan de los romanones, el adiócesis de Granada, ha dado un plazo de tres días al arzobispo granadino para que le remita de una vez por todas la documentación que ya le ha reclamado hasta en ocho ocasiones más. Y la sala de gobierno del TSJ ha aprobado hoy el plan de refuerzo del juzgado número 6 de Sevilla y ha solicitado a su todavía titular, Mercedes Salaya, que diga en el plazo de cinco días si acepta el plan de refuerzo que aprobó el Consejo General del Poder Judicial que la pone a las órdenes de la nueva titular María Núñez. Y si en esas condiciones quiere seguir con las tres macrocausas que solicitó, los EREs, el supuesto fraude en la formación y los avales de la agencia IDEA. Tres procedimientos recordamos que han supuesto una investigación general a las políticas de empleo de la Junta en la última década. Y concluimos el sumario esta noche con un caso chusco que ha conmocionado a la opinión pública andaluza y española. Ha ingresado en prisión esta mañana un joven de 25 años, a quien la Guardia Civil ha definido como un auténtico depredador sexual, quien habría abusado de nueve menores de entre 12 y 13 años, casi todos de Chiclana, a los que habría engañado a través de la red social de Instagram. Empezaba ganándose su confianza como alguien cercano, alguien que tiene cierta relación con ellos de cierta superioridad, bien por la edad, bien por otros aspectos. Y a partir de ahí lo que siempre trata es de desviar la conversación que mantienen con los críos a algún tipo de un ámbito un poco sexual. Yo lo que sé es que, vamos, él es animador y ha estado varios días en un cumpleaños, varias veces en un cumpleaños de mis hijos, y es tan normal, un chico muy bueno, muy respetuoso, vamos, bien. Aparte da clases particulares y muy bien también, vamos. Él le ha dado clases mi nieto, ¿eh? El chiquillo, simpático con los chiquillos, buen niño, pero ya esto no lo sé yo, lo que hay por otros sitios yo no lo sé. Bueno, son los asuntos fundamentales de esta noche, vamos a comentar alguno de ellos, pero fundamentalmente nos vamos a centrar en análisis electoral, en compañía esta noche de Elena Manzano. ¿Qué tal? Bienvenida. Igualmente, buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Rosa Yacer, buenas noches. Carlos Rojado, igualmente bienvenido. A los cuatro, muchas gracias por acompañarnos. Vamos a analizar los resultados electorales. En primer lugar, os pido un análisis de lo que ocurrió el 24 de mayo con la perspectiva ya de casi 48 horas que han pasado desde que conociéramos los resultados allá por las 11 de la noche. Carlos. Bueno, lo que ha pasado el 24 de mayo, por excepción, es una cosa evidente. Lo que va evolucionando es la internalización por parte de los políticos, de los partidos políticos, de lo que ha ocurrido en realidad. Es decir, están ahora comprobando, los que han perdido están analizando por qué o están comprobando que han perdido porque en la primera aparición pública es decir, hemos ganado, ¿no? Tenemos una lista más votada, ahora se dan cuenta, como tú has anunciado al principio, de que no tienen mayoría suficiente y hay mayorías alternativas en varios ayuntamientos. Eso es lo primer lugar. Incluso, y luego los que, sobre todo pensando en los emergentes, está colocando los hechos en su sitio, ¿no? De cuál es la dimensión real del triunfo que han obtenido. Entonces, hay que pasar de la retórica inicial de los triunfos, de la euforia o de las depresiones, hasta a la búsqueda de fórmulas que nos permita que el día 13, sabemos que el día 13 va a haber unos alcaldes, ¿no? Y todas estas especulaciones van a acabar ese día. Vamos a hablar ahora de los pactos de las posibles alianzas de izquierda entre Izquierda Unida, PSOE y Podemos, bueno, de los partidos instrumentales o agrupaciones de electores en los que se integraba Podemos. Pero antes os pido, lo dicho, un análisis del 24 de mayo, Elena. Bueno, pues esto demuestra que la tendencia que marcaban los sondeos era cierta, que las mayorías absolutas se han acabado, creo que, si no para siempre, para muchísimo tiempo y que va a ser necesario que los partidos se esfuercen en llegar a esos pactos que, bien aprovechado, puede ser muy enriquecedor para la democracia, porque, bueno, un pacto de una ley que sea dialogada entre todos va a ser mucho mejor que la que imponga un partido a golpe de decreto. Entonces, bueno, esto en los ayuntamientos va a ser muy enriquecedor y, afortunadamente, como decía Carlos, no vamos a tener el mismo panorama que la investidura, porque sí o sí el día 13 se van a constituir y, si no hay acuerdo, el que tenga un voto más que el segundo número de votos será el que gobierne. Así que, bueno, va a ser un escenario un poquillo más tranquilo que el que tenemos en el Parlamento andaluz, pero va a estar igualmente muy interesante, porque de las ocho mayorías absolutas del PP puede que tiemblen bastantes. Evidentemente, porque el día 13 pasará lo que tenga que pasar, pero no va a pasar nada más, como ha ocurrido con la no investidura, en este caso, de la presidenta o presidente de la Junta de Andalucía. Raúl Limón. Pues yo estoy satisfecho con las elecciones, porque creo que reflejan una Andalucía real, frente a ese panorama monocolor que había antes de todas las capitales y principales ciudades, solo en manos de mayorías absolutas del PP, que no reflejaban la sociedad existente, y creo que, por fin, los andaluces han expresado, en toda su pluralidad, en toda su amplitud, sus deseos. Yo creo que han demostrado que Andalucía, y gran parte de Andalucía, principalmente de Andalucía occidental, es principalmente de izquierdas, y que ahora le toca a los partidos recoger el guante, es decir, asumir que esa es la realidad social de Andalucía, y tienen que ponerse de acuerdo para poder llevar las políticas de izquierda a los ayuntamientos también. Yo creo que fue una jornada electoral muy satisfactoria. Y concluimos esta primera ronda con Rosa Lajera. Yo haría un análisis a tres niveles. Uno es el terreno de juego, que efectivamente, usando un símil futbolístico, se ha achicado, hay más jugadores en el campo, y el terreno se achica. Como bien ha dicho Elena, ya no van a pelear los partidos políticos por mayorías absolutas, ni siquiera por sustituir el concepto mayoría absoluta por lista más votada, que es lo que está intentando el PP, sino por mayorías de gobierno, y eso va a comprometer los gobiernos actuales, pero la forma de gobernar en el futuro. Un ejemplo, ¿de qué manera o con qué capacidad puede llegar el PP a un acuerdo con Podemos cuando hoy conocemos que el Tribunal Constitucional por iniciativa del PP tumba una ley antidesalucida en Andalucía? Es decir, las decisiones tomadas te van a comprometer en tus pactos futuros, en tus acuerdos futuros y en tus mayorías de futuro. El otro escenario es el de cómo se ha entendido el gobierno en los ayuntamientos. Se ha entendido que un alcalde, con sed cercano, saluda a los vecinos por la calle y poco más que tener las cosas limpias, valía. Hay alcaldes que han perdido 60, 80.000 votos, 100.000 votos que solo han hecho y no ha valido. ¿Por qué? Porque los ciudadanos somos más maduros y creo que más exigentes, y eso creo que es positivo. Y en tercer lugar, la famosa comunicación. Creo que son mucho más importantes los dos primeros factores, pero el otro día veía la rueda de prensa, ayer, de Rajoy, y por la noche la entrevista de Manuela Carmena, candidata de Ahora Podemos, en la secta. Era como hablar con... O sea, era ver un marciano, alguien que ha aterrizado en la tierra y de repente cuenta una cosa y que ningún terrícola entiende y una persona que con sus planteamientos ideológicos pero vive en la tierra y conoce los problemas de la gente que vive en la tierra y analiza problemas reales y no encuestas y no tendencias de mercado, ni índices IBEX, ni resoluciones del Banco Central Europeo. Entonces yo, mi análisis se va a esos tres niveles. Primero, el terreno de juego, la exigencia ciudadana y efectivamente la comunicación, pero no porque están diciendo la comunicación esta de que tenemos que ser más cercanos, no, 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 sino porque hay que hablar con el lenguaje de los ciudadanos y entender los problemas de los ciudadanos y si no es imposible comunicar. Es imposible comunicar. Hay una veda sobre la digestión que están haciendo los partidos políticos de los resultados, ahora podemos ir partido por partido, pero ¿creéis que va a ser posible ese entendimiento? Parece casi de manual, ¿no, Carlos? Por tu propia experiencia política. Se parece mucho. Pero claro, hay unos, como decía Rosa y antes, Elena, hay unos nuevos jugadores en el terreno del juego, nuevos jugadores que no sabemos cómo se comportan. Sí, pero verás, se parece mucho este escenario del 79, o que parezca, que estamos hablando de la prehistoria, ¿no? en donde había cuatro partidos o cinco en las corporaciones locales, pero, y al final, la conformación de la mayoría se hace para la conformación del gobierno municipal, pero el juego del político municipal es muy presidencialista, y es muy de... donde el pleno tiene poco papel, por lo tanto, no es como en el Parlamento, donde esa mayoría tiene que ser, tiene que estar manteniendo constantemente. Una vez que se ha constituido el ayuntamiento, que sale una corporación con los, con el alcalde nuevo, con sus concejales, a partir de ahí, el gobierno está muy centralizado en el, en el, en el, en el gobierno municipal, ¿no? Con lo cual, yo creo que, no hay riesgo de, de ingobernabilidad, por no hablar de otras exageraciones, de que si esto son gente que van a romper el sistema, etcétera, va a pasar lo mismo, y las lógicas políticas llevarán a que cada uno se ocupara de sus cosas, y ahí los analizaremos por sus resultados, por lo tanto, yo creo que las mayorías tienen que ser naturales, ¿no? Sí, yo creo que va a pasar lo que tú has dicho, es decir, lo que está diciendo Carlos, es decir, que hay una, hay una conclusión inevitable de todo esto, y todos conocemos, y los partidos por responsabilidad, yo creo que al final van a llegar a ese punto, que traducido es que, que en Barcelona va a gobernar Abacolau, que en Madrid va a hacer Manuela Carmena, que en Sevilla va a hacer espadas, que en fin, todo lo que sabemos, ¿no? Pero, creo que es importante cómo vamos a llegar a esa conclusión, es decir, cómo los partidos van a llegar a esa conclusión final, y me parece un proceso realmente que puede cambiar, que puede marcar las diferencias, o sea, yo sí creo en la posibilidad de acuerdos sobre bases programáticas, sí creo en la posibilidad de que en una mesa de diálogo distintas fuerzas políticas que comparten una ideología común, lleguen y mejoren sus propios programas, entonces yo creo que lo que está pasando ahora, algunos dicen, no, es que dice Podemos, que no sé qué, y que Izquierda Unida, y que es que me parece que eso es lo que tiene que pasar, es decir, si después de estas elecciones, de todo lo que hemos aprendido y de lo que ha pasado, esto se cerrara en un despacho por la noche con tres llamadas y un cambalache, me parecería que no se ha aprendido nada, ninguno, ni los que entran nuevos ni los que están de antes, entonces creo que este proceso de aquí al 13 de junio va a tener sus tiranteces, va a tener sus idas y venidas, va a tener una negociación, y es importante que se negocien, y a mí me parece que, por concluir, que es tan importante lo que va a pasar y que creo que va a pasar lo que tú has dicho, pero que creo que para que pase eso tienen que pasar estos días, y es necesario la negociación estos días y el debate y poner ideas sobre la mesa. Hay que ser realistas, el marco competencial de un ayuntamiento no es el de un parlamento, por tanto, al final, permíteme la referencia, aquí lo único que tienen ellos que administrar es lo que llama Einstein las variables ocultas, lo que se va a encontrar que no es impredecible. Yo discrepo de eso. Bueno, un ayuntamiento no es isla, de hecho, pero un ayuntamiento tiene... Bajarán el balón al suelo y se daba en cuenta que se podrán hacer lo que se pueda. Pero un ayuntamiento tiene viviendas vacías que adjudican o no con determinados criterios. Un ayuntamiento tiene... Sí, yo eso no lo discuto. Sí, un ayuntamiento tiene prioridad de gasto o no. Pero que las grandes formulaciones programáticas y la grande... Pero yo creo que la política lo marca todo. Es decir, la micro política pueden estar de acuerdo, pueden alcanzar acuerdos y será muy bueno si a lo que tú apuntas es una realidad constatable al final de este proceso. Si lo que cambian son ideas, yo creo que ganaremos todo, que era lo que yo decía, bien aprovechado, puede salir esto relativamente bien. Pacte el partido que sea con el partido que sea. Me da igual. El problema es que cuando todos coinciden en un mismo discurso a mí me da que pensar. Cuando todos dicen no vamos a intercambiar un sillón por otro, no vamos a intercambiar un ayuntamiento por otro y esto no va a ser un intercambio de cromos, yo creo que es lo único en lo que están de acuerdo todos. Pero nos hace pensar que sí puede haber ese intercambio. Se habla de Sevilla por Cádiz, se habla de yo te apoyo en tal ayuntamiento si tú te abstienes en la investidura. Eso existe. Hasta donde yo sé, eso lo hemos dicho los periodistas. Yo no lo he escuchado a ningún líder político y el planteamiento que se estaba en principio sobre, bueno, mentira, me equivoco, hoy a Esperanza Aguirre, que sí ha dicho lo que sea con tal de que está señora... Por supuesto lo hemos dicho los periodistas, claro, que lo que dicen los partidos es que no lo van a consentir, pero que deducimos que sí realmente hay bajo cuerda otras negociaciones, que es lo que nos pasa en la investidura, que no sabemos a qué nivel alcanzan, no sabemos por qué no sale adelante si simplemente se limitan a decir usted no acepta el pacto anticorrupción, no, si lo acepto yo lo que quiero es poner más encima de la mesa pero el que no lo acepta es usted. Algo más habrá, ¿no? Pues a mí me gustaría, yo sé que de esto saldrían prioridades nuevas de gasto en los ayuntamientos, por ejemplo. Yo creo que nos estamos focalizando mucho porque nos gusta y es un escenario muy divertido los pactos hasta el día 13 y a mí me da la impresión que lo importante es el 14, es decir, de cómo gestionen cada una de las formaciones esos pactos, de cómo aprovechen para configurar nuevas ciudades, para configurar nuevos planeamientos, para crear nuevos modelos, va a ser determinante para que en los próximos cuatro años el electorado sea capaz de valorar si esos pactos fueron buenos o malos, es decir, que la clave no va a ser tanto cómo negocian esa investidura del alcalde, sino en cómo gestionan a lo largo de estos años la verdadera transformación de las ciudades de acuerdo a sus principios. Y los modelos de liderazgo que se pongan sobre la mesa. Hasta ahora el modelo de liderazgo que todos hemos asumido es un poco el rajo del coro. El alcalde monocolor que ahora de repente ya no, es decir, ya tendrán que salir más protagonistas a la hora de cortar la cinta. No sé, se me ocurre que en Cádiz el corte del mamotreto, ¿cómo le llaman? Del puente, ese puente fantástico que han hecho allí. Eso va a ser curioso, es decir, no sé, ¿cómo lo va a gestionar esa izquierda nueva que en principio está en contra de la construcción de un nuevo puente porque cree que es un modelo de movilidad que no casa con ellos? ¿Quién va a inaugurar ese puente? No sé, yo creo que... Los alcalde, tú lo has dicho respecto de los actuales alcaldes del PP, pero es una tendencia que le llega a muchos, ¿no? Es el síndrome del mascarón de prueba, creer tú que como eres el primero que está, eres el que avanza, ¿no? Cuando el que avanza es el barco entero. Si tú te limitas, si la política que se hace esa de la cercanía, la cercanía consiste en dar manos y estar todo el día mirando la foto del bache que hay, pues resulta que te va a pasar lo mismo que le ha pasado a Zoido, todavía no se ha enterado de por qué ha perdido. Por tanto, lo que sí es verdad es que ese modelo, si tiene un mínimo de lucidez respecto de lo que ha pasado, no lo van a reproducir y los nuevos que hayan se van a encontrar con la realidad y la realidad es muy tozuda y la formulación es muy ambiciosa, se van a encontrar con que va a venir el interventor o el secretario del ayuntamiento va a decir que para esto no hay dinero. Sí, pero Carlos, por ejemplo, yo creo que uno de las armas principales que tiene cualquier municipio que es el plan general de ordenación urbana, eso puede transformar una ciudad, es decir, el modelo de ciudad que tú decides sobre los planos te condiciona realmente qué tipo de empresas estás apostando, dónde quieres poner, si hay un cinturón verde, están bastante colmatados los planes de ordenación urbana de las ciudades andaluzas en su mayoría, está todo muy hecho, lo que hay es administrar bien lo que hay. Yo no recuerdo los números, me los llegué a saber un momento, el suelo que en Sevilla queda por desarrollar y las vocaciones de ese suelo tienen unas oportunidades todavía, si ese suelo va a ser cultural, si ese suelo va a ser verde, si va a ser industrial, de qué tipo de industria, te voy a poner un ejemplo de Sevilla, no me sé los números, me los supe en su momento y es espectacular. De Sevilla, que lo vamos a ver claro, en plena zona de expansión del puerto ponemos un auditorio que era lo que promovía a Zoido o ponemos otro tipo de empresa, es decir, eso sí que lo tiene que decidir un ayuntamiento y eso sí que lo va a marcar la ideología de ese ayuntamiento y ahí es donde se van a ver realmente cuáles son las fuerzas que están impulsando al mascarón de prueba, si el viento viene de atrás o viene descostado. Yo creo que sí que puede hacer un alcalde muchos cambios y yo creo que yo estoy esperanzado en que esas cosas se noten, que haya un nuevo modelo de ciudad, un nuevo modelo de gestión de la convivencia incluso. Ayer hacía Colau una referencia a las prioridades de gasto en Barcelona y a su famoso programa de los primeros 100 días y los estimaban en un gasto de 150 millones de euros cuando la capacidad de gasto del ayuntamiento de Barcelona anual era de en torno a 800 millones de euros. Entonces, si yo de un presupuesto efectivamente que tiene que atender a servicios públicos, que tiene que atender a que las calles están limpias y tal, soy capaz de priorizar un 10 o un 20% de un presupuesto con medidas que orientan hacia donde yo quiero la ciudad, yo creo que se pueden hacer transformaciones de mucho calado, de mucho calado. Lo que me parece un poco también es pobre en el discurso y creo que lo están pagando los alcaldes que han perdido estas elecciones, es decir, que mire usted, es que yo no puedo hacer nada contra el paro, usted podrá hacer lo que pueda hacer competencialmente, pero entre no hacer nada y hacer lo que pueda hacer competencialmente, hay un salto y no se puede inhibir de esa responsabilidad y eso yo creo que se está pagando, es decir, hombre, yo evidentemente un alcalde no va a cambiar el modelo productivo de una ciudad, pero sí, en cualquier caso, los ciudadanos ganan con el cambio, es decir, esos mensajes apocalípticos de quién va a gober en Cádiz, y tal, la estabilidad, totalmente, los ciudadanos ganan en cuanto hay un ayuntamiento que responde a sus necesidades y estos ayuntamientos responden a sus inquietudes y responden a sus ideologías, con lo cual el ciudadano yo creo que debe estar encantado viendo que algo se mueve. Y luego el PP también se enfrenta, lo ha dicho Juan Moreno, a un cambio de cara. Ahora vamos a hablar de eso. Venga, vamos a una publicidad y hablamos del Partido Popular, del ejercicio de autocrítica que ha hecho hoy Juan Manuel Moreno, el presidente de los populares andaluces, que por cierto, ha estado 48 horas sin comparecer tras el 24 de mayo. Cuatro minutos de publicidad y volvemos. Esta noche vamos a por todas en el análisis de los resultados electorales del 24 de mayo y las posibles alianzas, los posibles pactos en la conformación de los ayuntamientos el próximo 13 de junio. Lo hacemos en compañía de Elena Manzano, de Rosa de Hacer, de Raúl Limón y de Carlos Rosado, que decía que iba a ser muy importante la digestión que iba a hacer el Partido Popular andaluz y supongo que el resto de formaciones políticas de estos resultados, sobre todo después de una comparecencia pública hoy de Juan Manuel Moreno en el que, aparte de hacer autocrítica, ha dicho que, a diferencia de ayer de Rajoy, que decía que no va a hacer cambios, que va a hacer cambios profundos en el PP andaluz, los que sean necesarios, estructura, equipo, cara. Carlos. Yo creo que los candidatos, los ocho candidatos del PP han perdido por razones diversas, o sea, no todos por lo mismo, pero de luego hay varios que han perdido por una razón que es que la sociedad no los percibe como una opción de futuro. Es decir, todavía, igual Teófila todavía no se ha dado cuenta, pero Teófila, como Paco de la Torre o el de Granada, Torres, ustedes representan el pasado ya, la gente le agradecerá lo bien hecho, el que lo haya hecho bien, pero no está pensando en que ellos son una opción de futuro. Otros han perdido por razones distintas, el caso de Zoido es muy evidente, pensó que su mayoría era una mayoría para siempre y que con pasearse por la ciudad y visitar muchas cofradías y besar a los niños era suficiente y se ha dado cuenta, amargamente se va dando cuenta porque todavía no lo habrá internalizado qué es lo que le ha pasado. Ayer le preguntaban en la cadena SER que ha roto usted para perder 60.000 votos y él confesaba su desazón, dice no lo sé, no lo sé. Sí, porque Zoido no tiene una idea de la ciudad en la cabeza y lo que ha hecho ha sido esas tareas tan clásicas de los alcaldes de películas, de películas italianas. Siempre se ha dicho también que Zoido tenía voto prestado de la izquierda, de que bueno, que muy desencantada con la gestión de Monteseirín habían decidido dar una oportunidad a una alternativa. A cambio de un programa que era una serie de compromisos en distrito, todos ellos incumplidos, entonces tú suponer que esa gente luego te va a seguir votando por no sé qué acuerdo bíblico o conjunción y estelar es un poco aventurado. Y encima no darte cuenta del Partido Popular, a mí me ha parecido muy interesante que hoy por fin, como tú decías, dos días después, el presidente del PP de Andaluz haya decidido por fin hablar. Han dado pocos detalles pero bueno, ya han empezado a reconocer mucho más que lo que ha hecho ya Rajoy, que bueno, parece que él no ha tenido ningún problema, que él va a seguir siendo candidato, que no hay nada que cambiar y Moreno sí ha dado un paso más diciendo que reconocen que no son capaces de mantener la ilusión o la emoción, creo que es la palabra que ha empleado de la gente, que tienen que hacer cambios y que quieren sobre todo introducir caras nuevas, es lo que me han dicho a mí después cuando he intentado averiguar un poco más a qué se refería a Moreno porque han dado pocos detalles y no se han podido hacer preguntas. Y no han podido hacer preguntas. Efectivamente, porque ha sido una comparecencia ante su comité. Esas caras nuevas no se refiere tanto a tocar la estructura regional del partido que en principio no la van a tocar, van a ser caras nuevas que puedan, no sé si crear un órgano nuevo dentro del partido para poder afrontar esa comunicación que ellos creen que es lo que falla, pero sí hay algunos alcaldes como tú decías, Carlos, que ya están completamente amortizados. Alcaldes que llevan más de 20 años en los mismos puestos que tienen una edad ya, que la edad no es que sea algo que reste, pero sí resta cuando ya se tienen 20 años en un mismo proyecto porque ese proyecto simplemente se agota, caduca, acaban las ideas, no se renuevan y acaba, si me permitís la expresión, viciándose un poco. Entonces, bueno, si el PP realmente acomete con valentía esa reforma que está pensando y esa autocrítica se queda en algo más que en una simple declaración de intenciones, pueden recuperar el camino que están perdiendo porque es cierto que son las terceras elecciones que pierden en un año. Entonces, bueno, habrá que estar un poco expectantes a las próximas semanas, quizá los próximos meses, a mí me decían que los veremos esos cambios después de verano y realmente hay que tener un poco de paciencia. Yo, igual, muy aventurado que digo, pero yo creo que no deberían tomar posesión de su cargo de concejal, ni Teófila, ni Paco de la Torre, ni Torres, Pepe Torre Hurtado. Pedro Rodríguez, yo creo que se va a marchar antes o después, más pronto que tarde. Y se hace la sustitución de inmediato y tienen alternativas además en todos estos sitios, con gente que todavía tiene mucho recorrido por delante. Está el caso de Bendodo en Málaga o está Bruno Rodríguez o González en Cádiz, en Granada pasa igual. Es decir, eso, cuanto antes pasen la página y amorticen, como tú dices, esta gente, antes afrontarán el futuro. Mejor para ellos porque antes se adaptarán. Decía Bendodo, es que me resulta curioso que el PP parezca que haya tenido sordera con él mismo. Es decir, el Bendodo antes de las elecciones, el pasado día, si yo tengo una crónica de mi compañía de Esperanza Codina, ya pedía públicamente en un desayuno de nuestro amigo Paco Morón adelantarse a los tiempos, si nosotros no cambiamos la gente nos cambiará, hace falta llegar a cercanía y lealtad a la ciudadanía. En fin, él ya estaba vaticinando, ya estaba anticipándose de qué es lo que iba a pasar y sin embargo no le han escuchado. Decían, han preferido mantener la situación hasta que la de Bacar se ha producido. Los pocos que dentro del PP han elevado las voces contrarias a las directrices del PP nacional han sido los de Málaga. Bendodo se ha postulado en varias ocasiones contra la ley del aborto que preparaba Gallardón, se ha mostrado, por supuesto, a favor de los plenos derechos de las personas homosexuales, ha alzado la voz cuando él ha creído que tenía que hacerlo y es algo que la gente luego agradece. Lo hemos dicho aquí un montón de veces, a Moreno le ha faltado dar un golpe en la mesa y decir que... tiene más probabilidad de meter la pata de quien no gestiona. Después me resulta paradójico que Moreno haya convocado hoy una rueda de prensa para anunciar un nuevo cambio en la comunicación detrás de un plasma. Es decir, me resulta contradictorio que convoque a los periodistas y que recurra al sistema Rajoy de un plasma y esto es lo que hay sin preguntas ni ningún tipo y en ese mismo discurso televisado anuncia una nueva forma de comunicarse. Quizás podía haber empezado hoy con esa nueva forma de comunicación. Incluso la misma noche del domingo pasado, vamos a ver, yo, vamos, sabéis que doy clases de comunicación política y el principal error de la comunicación política actual, y eso sí es un juicio de valor muy personal, es tratar al ciudadano como menor de edad. Entonces, cuando sale Carlos Rojas la noche electoral a decir que el PP ha ganado las elecciones, todo el mundo sabemos que el PP ha perdido las elecciones porque si lo hubiera ganado estarían todos en un balcón gritando de alegría. A partir de ahí, a partir de ahí de tomarnos por tonto, todo lo demás no tiene sentido. Entonces, cuando eso se interiorice, que el ciudadano ya tiene la mayoría suficiente para entender no solo lo que se dice sino todo lo que le rodea, entonces podremos hablar de comunicación. Pero ahora decir que nos falta cercanía y nos falta corazón, la famosa frase de Floriano, nos falta piel, de verdad es seguir tratando al ciudadano por tonto. Y así no se mejora la comunicación política, se mejora lo que se llama marketing político en el supuesto de que la gente va a comprar un producto porque le cambies el color. Y me parece que eso en este momento es mucho suponer. Mucho suponer por varios factores, por la reducción de partidos nuevos, por el efecto de redes sociales que sí permiten que haya muchas opiniones que se difunden muy rápido y que cambian percepciones, por la madurez democrática de España, es decir, que no es lo mismo empezando hace 40 años que empezando ahora, es decir, por una serie de razones. Entonces, totalmente de acuerdo contigo, no solo podía haber empezado hoy, empezaba por no tomarnos el pelo la noche del 24 de mayo. Bueno, estamos hablando del 24 de mayo, de los resultados, evidentemente, de las elecciones locales, pero nos estamos olvidando un poco de la investidura de la presidencia de la Junta de Andalucía y ahí es donde os pregunto, ¿creéis que va a ser antes del 13 de junio o vamos a tener que esperar a la constitución de los ayuntamientos? Porque si no, va a haber intercambio de cromos. Permíteme una observación previa a esta especulación. El resultado de Susana Díaz fue estupendo el día que ganó, ya en feria, ya era muy malo y ahora vuelve a ser extraordinario. No hay un solo resultado igual ni para el PSOE ni para el PP en toda España. Por lo tanto, la posición de Susana es de extraordinaria fortaleza en cuanto a que se vuelve otra vez a rehabilitar la teoría que yo comparto de que fue una gran decisión, inteligente decisión, la de convocar en su momento porque cualquier otro escenario era peor para ella y para todos. Por lo tanto, dicho esto, la posición se ha disuelto como un azucarillo. Es una cuestión ya puramente de de Quindal quien es el primero que da su brazo a torcer. Permíteme, Carlos, se ha vuelto como un boomerang en la cara de Juanma Moreno. Es decir, la posición que debería haber mantenido que es la de facilitar la investidura en coherencia con su discurso de la lista más votada y la que sostiene durante la campaña la cambia sobre la investidura y la vuelve a cambiar ahora que le viene bien. Ahora ha pedido respeto a la mayoría. Y aparte, con frases un poco complicadas lo dijo ayer Rajoy porque es lo democrático. ¿Qué pasa? Que lo otro no es democrático. No mire usted, igual de democrático es que gobierne la lista más votada o con una mayoría suficiente que configuren fuerzas y que voten en un pleno municipal. Pero en cualquier caso el voto en contra el voto en contra Claro, que no puedes votar cuatro con tres criterios. de Ciudadanos y de Podemos y de Izquierda es impresentable. Claro, es lo que he dicho. Políticamente impresentable. La abstención ya es otro tema. Por lo tanto, estamos hablando de en ese punto. No es un problema de que si es más democrático o menos democrático. Es que no tiene su sostén político ninguno o ponerte a la única candidatura posible. Y aparte que, si Moreno Bonilla en la primera votación de investidura se abstiene, ahora tendría cierta capacidad moral. Ayer no fue capaz de explicarlo Rajoy cuando se lo preguntaron los periodistas a la rueda de prensa. Bueno, entonces, esto que te estamos diciendo ¿esto significa que usted va a apoyar a Susana Díaz? Ay, no. Porque no me ha llamado o me ha llamado. En fin, no. Usted tiene que tener coherencia y tener un discurso y mantenerlo. Y es que no ha pasado tanto tiempo, es que ha pasado dos meses. De todas maneras, yo creo que el hecho de haber celebrado elecciones ahora mismo, lo que cambia son las condiciones de negociación. Es decir, antes solo había una mesa, donde se juega, hay varios tableros, hay distintas versiones del tablero, entonces, yo creo que ahora mismo los partidos se pueden sentar a negociar con otro tipo de criterio y con otro tipo de talante también, que antes no lo había. Decía, antes había, cada uno había asumido una posición muy firme. Eso sería lógico si se estuviera negociando un gobierno de mayoría, pero lo que se le está pidiendo es que se abstengan. Bueno, no, pero es que pedir esa abstención... Que no torpeden el acceso al gobierno. Pedir esa abstención ahora cuando hay otras mesas donde esa misma abstención se puede dar y puede ser coherente con determinadas posiciones más fácil que no antes donde el escenario era único. Es decir, te desnudabas ante tus electorados y tenías que decir... No han escrito una página brillante precisamente del parlamentarismo español estos dos meses en la oposición. Preguntabas tú antes por los plazos y yo creo que manejar ahora mismo los plazos es muy, muy complicado porque por más que le preguntas a los representantes del gobierno, a la propia Susana Díaz, tuve la oportunidad de preguntarle durante la votación del domingo y no me contestó cuándo van a llamar a los líderes de la oposición para volver a tener una reunión y ya no se trata de la fecha de la cuarta investidura que ni por asomo la sabemos, simplemente cuándo van a empezar a negociar y a volver a reunirse. No lo ha contestado Susana Díaz, tampoco lo ha contestado el portavoz del gobierno, no sabemos cuándo van a empezar a tener esos contactos que si tienen tanta presa como dicen, yo creo que 48 horas después de las elecciones ya podrían haber empezado. No sé si las elecciones van a afectar tanto como apuntáis porque bueno, ellos han mantenido siempre que no y si en cada ayuntamiento se va a negociar de manera independiente los apoyos que reciban porque fuerzas que son las que tienen la llave de gobierno como Izquierda Unida y como Podemos están diciendo que van a ser sus bases las que apoyen o no apoyen una candidatura mayoritaria como el PSOE. Yo no he entendido eso, yo creo que he entendido que Izquierda Unida y Podemos van a someter la hoja de ruta de la negociación a sus bases y luego van a sentar una serie de señores en unas mesas a negociar que es una cosa diferente. Pero cuidado con Podemos porque hoy Teresa Rodríguez ha dicho en Telecinco lo ha dicho muy claramente nosotros no podemos tutelar la negociación en Cádiz porque nosotros no se ha presentado Podemos. En el que hay gente de Podemos nosotros no podemos tutelar participa Sevilla porque no es Podemos el que se ha presentado en Sevilla lo mismo ha dicho de Córdoba con lo cual dice que Podemos lo único que puede negociar en este momento es la investidura de la presidencia de la Junta lo demás no. Claro es que a eso me refería en Podemos no se puede decir vamos a apoyar al PSOE ¿a quién se le dice? Si en Cádiz es una fuerza en Vuelve es otra en Sevilla es otra es la actitud con la que te presentas ante tus bases y a tu electorado antes Teresa Rodríguez no tenía ninguna ninguna razón que llevar a sus bases para decir hemos apoyado a Susana Díaz ahora puede que las bases empiecen a entender porque pueden entender que han surgido otros escenarios que en otros escenarios la normalidad se ha producido y que ha habido abstención y que ha habido apoyo y que ha habido otro tipo de actitudes y que les haga a esas bases entender que en democracia no solo vale una oposición eso por una parte y por otra la espera también es una estrategia de negociación y a Susana Díaz pero que les puede salir el tiro por la culata bueno pero es que Susana Díaz puede estar puede estar dejándola al PP teniendo una fecha límite que es el 5 de julio puede complicar las cosas que ya vienen muy complicadas pero es que lo mismo es que han pasado dos meses de la elección y lleva un gobierno más de 60 días en funciones en este momento al PP la única posibilidad de negociar que tiene a que te convoca otras elecciones y si no hubiera negociación no, negociación si hay yo creo que tienen esa necesidad pero es verdad que hay una amenaza latente que no es necesario que se apura el plazo que se apura el plazo que se apura el plazo y terminas de dar la puntilla al PP y el PP se ve en la frente de apoyarlo de tener que llamar el oído que no lo ha llamado todo puede pasar si esto está complicado de hecho un alto cargo nos decía ayer creo que fue en la rueda de prensa de Susana Díaz que todo es posible que solo lo sabe ella ah bueno no era un consejero era un consejero que haciendo la broma va a repetir de consejero y decía si es que solo lo sabe ella si es que esa es la clave entonces bueno podemos aquí opinar mucho y decir todo lo que queramos pero que al PP no le compensa o sea no le convienen en absoluto unas nuevas elecciones con lo cual nos podemos encontrar en el escenario de que transcurrido un tiempo sea el propio Moreno el que llama a Susana y le diga oye tú más llamada la negociación no es necesaria la negociación no es necesaria claro bueno yo quiero pensar que sí somete a votación y que cada uno haga lo que quiera te abstiene o vota en contra sabiendo que si votas en contra estás diciendo que lo que quieres son nuevas elecciones claro que nadie las quiere ¿hay elecciones ahora o no? antes o después del 13 de junio la investidura de la presidencia yo creo que antes antes creo yo Elena después seguimos la porra hombre lo lógico que se fuera antes para ir por su orden para ir por su orden yo creo que también antes creo que va a ser antes sí a mí me gusta llevar la contraria ya lo sabéis pero creo que la última porra la ganaste tú no, no, que más que más no hablemos del tema bueno nos quedan tan solo tres o cuatro minutitos en el que sí me gustaría tocar aunque fuese soberamente un asunto que por cierto antes ponía encima de la mesa Rosa Yacer cuando hablaba de esa sentencia del Constitucional que estima parcialmente el recurso del Gobierno contra el decreto ley antidesahucio de la Junta de Andalucía y por tanto invalida algunas de las normas de ese decreto ley como por ejemplo la expropiación temporal durante tres años de aquellas viviendas en las que residan familias en riesgo de exclusión social dice el alto tribunal español que es que invade competencias ese decreto ley invade competencias del Gobierno para coordinar en definitiva para dirigir la política o la eficiencia económica del Estado hemos escuchado dos reacciones por una parte de la Junta de Andalucía pidiendo al presidente del Gobierno Mariano Rajoy que retire el recurso que presentó posteriormente a la ley que aprobó en el Parlamento el Parlamento de Andalucía y la Junta sobre la ley de la función social de la vivienda y al propio Antonio Maillo el líder de la Unida hay que recordar que fue la consejería de Fomento liderada entonces por Elena Cortés la que presentó estos decretos y estas leyes y en este caso ha dicho Antonio Maillo que lamenta esta sentencia del Constitucional incluso ha cuestionado pues la politización del presidente del alto tribunal español Rosa empiezo contigo porque tú abriste la veda venga sí me parece incomprensible quiero decir y vuelvo otra vez al tema de la comunicación que una medida objetivamente buena para gente que lo está pasando mal se eche hacia atrás con una cuestión de competencia no es posible de comunicarlo en el momento que está viviendo España y el partido que lo defienda tiene un problema para explicar esto entonces a partir de ahí una medida injusta sostenida con razones tan poco comprensibles por la ciudadanía como me invades competencia no pagues ustedes de acuerdo sean capaces de concertar políticas que van a la dirección correcta lo que pasa que claro luego esto tienes que explicarlo no a la gente tienes que explicarlo a quien realmente está sustentando tu gobierno que es lo que le ha pasado al PP y dicho eso yo creo que por ejemplo esto complica bastante las negociaciones o también a nivel a nivel municipal yo cuando soy de hacer un llamamiento a todos los partidos incluyendo a PP a Izquierda Unida y a Podemos para que se sienten a hablar con él en una mesa me parece que decisiones de este tipo de su gobierno lo invalidan en esa mesa es imposible que se entienda es imposible literalmente imposible lo mismo básicamente eso es decir hay cosas que no se pueden comunicar que son injustas y cuando un gobierno las promueve no puede intentarlo o justificarlo por motivos que nadie entiende y dos creo que este tipo de decisiones son las que evitan que hoy haya más alcaldes del PP o al menos los alcaldes del PP tengan más opciones de negociación sobre la mesa que solo tienen una que Ciudadanos algo tendrá que ver las decisiones de este tipo Raúl yo la decisión del Constitucional entiendo que estará amparada en todos los perejiles legales que hayan necesitado con lo cual digamos que me me disgusta pero voy a entender y presuponer que están paradas en una normalización o que tiene una base legal detrás el problema como dice Rosa es porque se puso ese recurso cuando era una no sé si me recordáis vosotros las cifras pero no afectaba ni a 700 ni a 700 casos es decir era una legislación hecha para unos casos muy específicos para solucionar un problema muy humano y muy normalizado que no afectaba en absoluto al mercado inmobiliario ni alteraba nada y sin embargo se hizo por política eso es lo que fue totalmente distinto con lo cual ahora estamos recogiendo pues bueno unas consecuencias de una decisión política inicial no judicial y una cosa y un poquito aunque me meta la justicia debe pretender ser justa lo hemos visto con el caso que no tiene nada que ver de esta chica que su marido la pega de Linares y que tiene que ser constitucional que diga mire usted que vamos a cometer un error por muy ilegal que sea entonces yo creo que la justicia tiene que ser justa y no me vale el argumento solo de una supuesta bueno o no invasión de competencias para una medida objetivamente me he ido pero creo que es importante esta sentencia esta resolución judicial está poniendo de manifiesto también los soletos del sistema jurídico español aun admitiendo que haya resuelto el tribunal constitucional con un rigor jurídico que no está garantizado porque no estamos hablando de un tribunal de justicia sino un tribunal político eso también hay que decirlo yo creo que lo que está poniendo de manifiesto es que la línea hipotecaria hay que cambiarla que desde el año 46 que esto no aguanta más que la propia Unión Europea se asombra de que en España no esté establecida la elección en pago y otra serie de figuras de estricta justicia más que de legalidad pero yo el tribunal constitucional ha dicho lo que ha dicho pero si yo fuera el gobierno andaluz le exigiría el gobierno no ya que retiene el recurso que por supuesto sino que diga que va a introducir reformas en el sentido que indica el tribunal constitucional que impide que se produzca la aplicación de la ley antidesahucio ¿y este segundo, Elena? Pues a margen de las cuestiones jurídicas que vosotros entenderéis mucho más que yo simplemente me hace pensar que es más necesario que nunca un pacto político para frenar de una vez los desahucios y ha quedado más que demostrado con la victoria de Ada Colau en Barcelona que los ciudadanos esto lo castigan y si una ley no va a poder apoyar a la Junta de Andalucía para frenar aunque fueran pocos casos y si precisamente son pocos casos esto demuestra que sigue haciendo falta actividad política para frenar los desalojos que afectan a muchísimas personas y no solo de la clase más baja sino a cualquiera que se pueda quedar en paro y no pueda pagar su hipoteca Vamos con la última opinión de la noche la firma desde Cádiz de Ferrano, Santiago la presidenta en funciones de la Junta de Andalucía y secretaria general del PSOE de Andalucía Susana Díaz parece que tiene nada más que dos objetivos en su cabeza tiene dos únicas prioridades una resultar elegida presidenta de pleno derecho sin necesidad de hacer la más mínima concesión y dos hacerle la puñeta a Pedro Sánchez parece que son sus objetivos primordiales en la vida y en ambos objetivos a veces se mezclan y se cruzan basta que Pedro Sánchez diga que va a hablar con Podemos y con Ciudadanos para que ella diga que el PSOE de Andalucía no hará pactos globales sino que se irá discutiendo ayuntamiento por ayuntamiento en ese ámbito también también se resiste a cualquier tipo de concesión negociación o planteamiento para con los partidos que están en la oposición que son los que tienen que posibilitar que ella sea elegida presidenta exige que los demás le dejen gobernar por haber sido la lista más votada aunque luego ella misma no acepta que las listas más votadas gobiernen en los ayuntamientos yo comprendo que el sistema español es un sistema de elección indirecta uno elige a los representantes que a su vez eligen al gobierno es así en el Parlamento de España en el Parlamento de Andaluz y es así en los ayuntamientos uno no elige directamente al alcalde igual dentro de unos años se cambia la ley electoral pero no se elige directamente al alcalde son los concejales quienes eligen al alcalde en ese ámbito también me parece normal que se produzcan pactos entre afines lo que creo es que deberían anunciarse previamente si va a haber un acuerdo PSOE Podemos Izquierda Unida antes de las elecciones eso tuvo que haberse dicho porque igual los votantes del PSOE no querían que se pactara con Podemos o los de Podemos no querían que se pactara con el PSOE entonces hay que ir convocar al cuerpo electoral ir a las elecciones diciéndole claramente a la gente mira preferiríamos pactar con tal y tal y las condiciones en las que estamos dispuestos a pactar son tal y tal eso es una política transparente una nueva política pero ni siquiera la practica Ciudadanos ni Podemos que son los que dicen que abanderan una nueva política dicen que abanderan una nueva política pero practican una política antigua que es esconder sus intenciones para después de las elecciones cuando ya no tiene más remedio que esperar hasta dentro de cuatro años si no te ha gustado lo que han hecho con tu voto pues esa es la realidad al final yo creo que aunque no se diga habrá pactos globales al final Podemos terminará llegando a acuerdos en Jerez en el puerto en Sevilla en Córdoba al final Podemos terminará absteniéndose en la investidura de Susana Díaz y al final el PSOE terminará eligiendo a José María González Kichi como alcalde de Cádiz cosa bien distinta es que el resultado de todas estas sesiones mutuas sea beneficioso para los ciudadanos pero eso es otra historia La opinión de Fernando Santiago Rosa Yacer Carlos Rosado Raúl Limón Elena Manzano los cuatro como siempre ha sido un placer muchas gracias buenas noches mañana volveremos y como siempre decimos iremos a por todas